explicándome a lo que vemos en la plataforma. Exacto. Es así. Muy bien, hablamos de la plataforma. Me alegra. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Me alegra mucho que estén ya por acá. Y permítanme, por favor, darles la más cordial bienvenida a nombre de Inglés Corporativo a esta nueva videoconferencia. Ahora sí, quiero saber cómo vamos con la plataforma. A ver, Luis, cuéntame. Justo estábamos hablando de eso, de que me ha atrasado un poco. Estoy con, he terminado la parte 1. ¿Toda la sección 1? Toda la sección 1. Ajá. Ok. ¿Y el porcentaje? Bueno, como mostró usted ayer, apenas parece que el 6% me muestra. Pero eso es al final. Ajá, el global. ¿Cuánto fue su porcentaje de la sección 1? Ajá, 100%. Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien, lo felicito. Gracias. Ok. Y vamos a seguir entonces con la 2 y la 3, ¿verdad? Claro, claro. Y la 4 y la 5 también, si es posible. Así es, esa es la idea. Muy bien. Muy bien, me alegra mucho. A ver, Jennifer, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo vamos con la plataforma? Hola, teacher. Hello. Muy bien. Ya la sección 1, ya la terminé. 10%. Ya el 100%. Muy bien. Ya voy en la segunda lección, ya lleva como el 50%. Por el avance, ¿verdad? Sí, pero todavía me falta. Muy bien. Pero la vamos a terminar ahora, ¿sí? Claro que sí. Muy bien, bueno, los animo a que sigamos, sigamos, sigamos. Vamos a ver, alguien más me quiere comentar algo de la plataforma o tiene algún ejercicio que quiere que hagamos juntos. Cuéntanos. ¿Nadie? Hola, yo tengo una consulta por ahí. Con mucho gusto, díganos. Fíjese, fíjese que yo en el ejercicio 3.2, tengo un, bueno, me salieron dos. Que no sé por qué me han salido, no me las acepta la respuesta. 3.2 me dice. 3.2, en el 5 y en el numeral 5 y en el numeral 6. Pero estamos hablando de los ejercicios, no del examen, ¿verdad? Sí, del ejercicio. Ok, 3.2. Vámonos. Hello, good evening, welcome. Vámonos primero al ejercicio entonces. Ya está cargando, ya. Acá estamos, mire. ¿Esta? Es correcto, en el numeral 5. Muy bien. Veamos entonces. Hagámoslo juntos, ¿saben? Hagámoslo todos juntos. Now, let's check instructions, look at the picture and answer correctly about the professional one. Estamos hablando de professions, ¿verdad? Vamos a ver son. Profesiones. Sí. El ejemplo, what's his job? He's a receptionist. What's her job? She's a doctor. What's her job? She's a nurse. Very good. She's a nurse. Vamos a ver acá. What's his job? He's a pilot. He's a pilot. Ok. Like this. Vale. Fíjese bien, Manuel. Iniciamos con mayúscula. No hay espacios acá. Y este es el símbolo de apóstrofe, no es la tilde. Al final, no le ponemos punto porque el punto ya está acá. Entonces, no lo duplicamos. Vamos a ver cómo nos va acá. Ahora, what's her job? ¿Me ayudan? What's her job? He's a flight attendant. Very good. He's a flight attendant. Vamos a ver cómo nos va. Seguimos. Número seis. What's his job? He's a musician. 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 Very good. He's a musician. Y no le ponemos punto, ¿verdad? Y luego, what's her job? She's a singer. She's a singer. Nice. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver. What's her job? She's a... Jun... Jun... Ok. She's a... Josh. He's a... Josh. Good. Josh. Vamos a ver. What's his job? He's a police officer. Ok. He's a... Police... Police officer. And what's his job? He's a lawyer. He's a lawyer. A lawyer. He's a lawyer. Very good. Vamos a ver. What's his job? What's his... He's a lawyer. Ok. Jef. Eh... Chef. What's his job? He's a waiter. He's a waiter. I'm a waiter. Waiter. Porque es ex-waiter. Waiter. Waiter. What's her job? She's a waiter. He's a waiter. 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 Very good. Waiter. hemos puesto punto ninguno al final porque el punto ya está en la plataforma. Veamos acá qué tal nos va. What's his job? He's a sales person. He's a sales person. And what's her job? What's her job? She's a security guard. But mire, ella, ¿verdad? Sí, ella. She's a security guard. Okay, good. Vamos a ver, démosle enviar a ver cómo nos va. Ah, mire, tenemos una mala. A ver, regresemos. Acá está, mire. Entonces, what's his job? What's his job? Veamos qué hice yo aquí mal. ¿Será el símbolo? Vamos a ver. El espacio, yo a lo mejor. Ese es. Ajá. Eso es. Estaba más separado, ¿verdad? Sí, estaba más separado. Muy bien. Yay, very good. Applause for you, porque ustedes meditaron. Yo les hice caso. Una pregunta. Dígame. Dígame, reina. Dígame, reina. Sí. Jennifer. Ah, disculpe. Dígame, Jennifer. Disculpe. Este, yo escribí acá en el grupo de WhatsApp y también en el otro chat. Sí. De que yo no puedo entrar a la plataforma. Me da error, me da bloqueado. Y no me acepta la contraseña. ¿A qué horas le dio bloqueo? Después que intenté con mi contraseña normal, la de correo. ¿Cómo a qué hora? Lo hice el ayer. ¿Cómo a qué hora? Ayer por la tarde. Ya debería de estar desbloqueado porque tiene que esperar 24 horas cuando se bloquea. Entonces ya debería. Es mi correo y mi contraseña de correo. Así es. Su contraseña de la cuenta, lo que le enviamos nosotros desde la oficina. La contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, porque yo intenté con la mía y con esa y pues ahí fue rapidito que me la dio bloqueada. Sí, sí, sí. Son tres veces y ya se bloquea. Sí. Bueno, después de la conferencia les sugiero que pruebe y nos deja saber en el WhatsApp, por favor. Bien. Ok. Muy bien. Gracias. Manuel, con mucho gusto. Manuel, ¿estamos bien con este ejercicio? Dice que de hecho yo en todas las respuestas, casi en todas, he puesto punto. Bueno, en todas me ha dicho. Ajá. Y solo en esas no me las aceptaba, pero ya vi que era después el punto. Sí, es porque acá están. Ah, muy bien. Ok. Sí, ese es uno de los detalles que hay que tener en cuidado. Si ya está acá el punto o si ya está el signo de interrogación, entonces no lo duplicamos acá, ¿verdad? Pero fíjese que yo, todas las demás, todas las he puesto punto. Y por eso era la pregunta, porque esa no me la aceptaba. Pero le acabo de quitar el punto y si ya me las aceptó. Ya se las aceptó, ¿verdad? Ok. Pero además todas le he puesto punto. O sea, es la pregunta, por eso es la duda. De seguro, ¿sabe qué podría ser? De repente, en los otros ejercicios, de repente esto está en medio de la oración, por ejemplo. Y de repente ahí no lo tiene en la plataforma, entonces hay que ponerse. ¿Por qué no lo puso? Aunque de hecho la vez pasada, en el módulo anterior, nos dijeron que era parte de errores de la plataforma. Que a veces lo acepta y a veces no. Ya, sí. Porque sí, como les digo, en todas las respuestas yo le he puesto punto y sí me las aceptaba. Todas las únicas dos que no me las aceptaba. Pero le acabo de borrar el punto y ya me las aceptó. Ah, ok. Pero entonces ya estamos con esta, ¿verdad? Ya, ya, ya está resuelto. Bueno, bueno, me alegra mucho. ¿Tiene algún otro ejercicio, Manuel? Que quiera que vayamos. Usted mencionó otro, ¿verdad? No, solamente eso es con comillas, el 5 y el 6. Ah, muy bien. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces estamos bien. ¿Alguien más tiene algún otro ejercicio que quiera que veamos acá en la plataforma? Acá estamos. Yo solamente en el 3.11, pero realmente no me he detenido como a leerlo bien. Entonces creería yo que ahí tengo que sacar el trabajo que hace cada una de las personas. Creo que es el 3.11. Es el 3.10. Ah, es el 10, ¿verdad? Porque el 3.10. 3.11, Lesson Objectives. Sí, muy bien, Rosario. Es donde están cuatro imágenes de... Es Job Profiles. Sí, ahorita ya está cargando. Déjeme un ratito que está pensando, pensando. Ya va a cargar. Ahí está ya. Mire, vamos a ver. Regresamos al 3.10 entonces. Muy bien. Acá está. ¿Era este, Patricia? No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no es ese. Entonces era el 3.13. No, 3.13. Espérenme que aquí lo tengo anotado. Ok. 3.11 y 3.13. 3.13. Veamos. 3.12, ¿será? Quiero ver. Es donde están cuatro imágenes. 3.13. Esa, esa. 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 Sí. Pero realmente no me he detenido. A ver, como no pone mayor detalle de lo que vamos a hacer. Ok. Lo que va a hacer en este ejercicio es observar y escuchar el video. Esa es que sea necesaria. Y después de esto, usted se viene aquí al foro de discusión. Al foro de discusión. Y usted añade su participación. Ah, ya. Eso es lo que va a hacer en este ejercicio. Pero tengo que sacar las oraciones. Tiene que escuchar esto y luego usted habla de las profesiones. Aquí hace un aporte respecto a las, a las, a las, a las profesiones. Ah, ok. Ajá. John Profiles que usted escucha acá. Ok. Gracias, gracias. Solamente eso era. Sí, solamente. Con mucho gusto. Gracias. ¿Hay alguien más que tenga otro ejercicio? Con mucho gusto. ¿Lo vemos? No he llegado, así que démosle. Bueno, yo aprendo porque desde el principio me toca. Ok, muy bien, muy bien. Vamos. Ah, pero permítame que ya vi aquí una carita conocida. Señor Sestoni, ¿cómo está? ¿Todo bien? Permítame que no la escuchamos. Todo bien. Aquí está ya. Todo bien. Ya tuve el espacio de ingresar a la plataforma, ya navegó acá. Estuve toda la tarde intentando entrar a la plataforma y hasta hoy en la noche comencé. Ya comencé a responder los primeros exámenes ya. Lo felicito. Ya inició y eso es fabuloso. ¿Tiene algún inconveniente con el uso de la plataforma o con algún ejercicio? Dígame que aquí estamos. No, tuve problemas hasta el principio porque no me registraba a la plataforma, no me ingresaba. Ok. Pero como le digo, hoy en la tarde ya comencé, ya comencé con los primeros ejercicios ya. Entonces, algo con dudas, pero ahí voy escuchándole. Muy bien. Ya mañana le voy a decir completamente ya que tengo dudas en general para que usted me ayude a responder. Con mucho gusto, claro que sí. Estamos todavía en la sección 1. Ahorita estoy en la 1. Muy bien, muy bien. Bueno, pero ya inició que es lo importante y lo animo a seguir, ¿verdad? Y mañana usted nos dice. Bueno, cómo no. Me alegra mucho entonces. Gracias, gracias. Con mucho gusto a la orden. Vamos entonces, vamos a continuar. A ver, ¿qué practicamos ayer? ¿Qué me cuentan? ¿Quién me recuerda lo que practicamos el día de ayer? Just the door. So, the door and the door and the door. That's very good. We were practicing with questions. Simple present questions. Let's continue here. Aquí estábamos, ¿verdad? Yes. Eso lo hicimos. Ya ustedes lo hicieron. Fabuloso. Vamos a ver. Reina. Hola. Me ayuda con una, por favor. A ver, hágame una pregunta de esta. Una pregunta. Sí, hágame una pregunta con esta. Do you play chess? Do you play chess? Very good. Do you play chess? Contéstenos, por favor. Do you play chess? Yes, yes, I do. Yes, I do. Very good. Very good. Ahora, señor Sestoni, háganos una pregunta. Do you listen to rock? Oh, my God. Rosario, do you listen to rock? No, I don't. No, I don't. Very good. Rosario, your question. Yes. Do you smoke? Do you smoke, Jennifer? No, I don't. No, I don't. Jennifer, your question. Do you drink a lot of water? Very good. Carolina? No, I don't. No, I don't. Very good. Carolina? No, Carolina. Carolina? Carolina, ¿cuándo contestó? ¿Usted respondió? Sí. Okay. Ahora, Carolina, make a question, please. Does she have vegetables for lunch? Very good. Luis Fuentes? Yes, she does. Yes, she does. Very good. Now, your question. Does she go to the gym? Very good. Edwin Posada. No, she doesn't. No, she doesn't. She doesn't. Very good. Edwin, your question. Do you listen to rock? Do you listen to rock, Miriam González? Miriam? No, Manuel, please. Do you listen to rock? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Now, Manuel, ask your question. Does she have vegetables for lunch? Does she have vegetables for lunch, Reina Villatoro? ¿Cómo fue? Does she have vegetables for lunch? No, she doesn't. No, she doesn't. Now, make your question, please. Does she go to the gym? Does she go to the gym, Erika Salmeron? Yes, she doesn't. Yes, she does. Yes, she does. She does. Very good. Erika, your question. Does she work on Saturdays? Oh, my God. Does she work on Saturdays, Carlos Pineda? Does she work on Saturdays? Does she work on Saturdays? No, she doesn't. No, she doesn't. Your question? Does she live in Surco? Okay. Does she live in Surco, Linda? Yes, she does. Yes, she does. Your question, please. Yes, she does. Do you speak French? Okay. Do you speak French, Angelica? No, I don't. No, I don't. Very good. Angelica, your question. Do you love pets? Do you love pets, Luis Oliva? Luis Oliva? Sí, yes. Yes, pets. ¿Qué significa? Mascotas. Mascotas. Do you know pets? No, no, I don't. No, I don't. Okay. Now your question. Does she work on Monday? Okay, very good, very good, very good. Does she work on Monday? A la persona del iPhone de apellido López. Hola, hola, hola. Buenas noches. Vale, por favor, que me acabo de incorporar. Okay. Usted respóndanos. Ay, ay, ay. Sinceramente, no he cantado. ¿Puede ver la imagen? ¿Sí puede ver la imagen? Sí. Okay, sí, sí. Es que no. ¿Me repiten la pregunta, por favor? ¿Cuál de todas? Does she work on Monday? Okay. Does she, la pregunta es, does she work on Monday? Ah, okay. ¿Dónde? Go to the gym. No, no, ahora usted contesta, ya sea sí o no, con sí. Ah. Okay. ¿Y es? ¿Y es? ¿Y es? ¿O no es? ¿Y es? ¿Y es? Yes, she does. Very good. Okay. Yes, she does. Ahora usted hágame una pregunta acá, usando esta, por favor. Okay. ¿Do you watch TV every day? ¿Do you watch TV every day? Very good, very good. A ver, ¿alguien que no ha participado, que se me ha escapado? Yo. Okay, okay, go ahead, go ahead. Yes, yes. Do you watch TV every day? Lo siento. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Ahora hágame usted una pregunta. Does she make lunch on Sunday? Very good. Does she make lunch on Sundays? Señora Teodora, ¿verdad? Yes. Okay. Do you listen to rock? Okay, very good. Do you listen to rock, Rosario? ¿Terminamos? To rock. No, I don't. No, I don't. Very good. Yes, applause for you. Very good. Eso estuvimos viendo ayer. Ahora. Yes, yes. Y luego estuvimos trabajando en estas oraciones. Ustedes las cambiaron. Las practicé. Yes. Yes, you practice a lot. Okay. Now, we are going to continue with vocabulary here. Let's repeat. Okay. We are talking about furniture. This is furniture. Vocabulario acerca de appliances. Los muebles. Yes. Let's repeat. Wing chair. Okay. Wing chair. Wing chair. Swho. Wing chair. Wing chair. Wing chair. TV stand. TV stand. TV stand. TV stand. Sofa. 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 Cushion. Provide shows. Cushion. Telephone. 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 Televisma 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 Ok Speaker Ok End table End table Teaset Teaset Fireplace 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 ok remote 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 pan 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 se llama igual el que es de pie como el que está en el cielo falso pan flor lamp flor lamp flor lamp carpet carpet remember yesterday carpet carpet table 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 blinds blinds que son las copinas tipo persiana blinds curtains 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 picture 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 base 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 y aquí tenemos mire grandfather clock grandfather clock grandfather clock grandfather clock muy bien muy bien bien ya tienen las fotos ya tienen las fotos ok ya tienen las fotos yes 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 grandfather una pregunta y ese gran padre estos son vamos a ver muchas gracias por la pregunta este es watch y clock es el que se ubica el reloj que se ubica en la pared el de el grandfather clock hacemos referencia a un reloj antiguo esos que tienen hasta péndulo vean que significa veis pero veis florero y es el florero la pronuncia si a un yo era a base a no no veis 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 so yo veis era base no y es veis con uve ok y el y el y el fireplace fire place es como chimenea chimenea es como el lugar la la si como la chimenea pero en la parte de abajo verdad no arriba donde sale el humo es chimene ahí hervimos ajá ok y ok ok eh cushion son los colchones los cojines cojines diferente como dijimos que se des la almohada ese lo hicimos pillows 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 son diferentes cushion son los cojines ok ya tenemos la fotito yes ok vamos a ver les voy a dar permita acá les voy a dar más otra imagen verdad para que tengamos un material para practicar pero fíjese que no se ve toda la imagen acá está vamos air conditioner air conditioner air conditioner air conditioner refund air conditioner arrondicioner aire air conditioner air conditioner air conditioner to put here lastly close vallet 邨 La cuna, crib. 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 Des. 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 Vamos a ver. Dresser. Dresser. Acá tenemos la mesita que está a la par, ¿verdad? A bedside table. Bedside table. Bedside table. Clock. Aquí está solo un clock, miren, no, grandfather clock. 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 Dressing table. Dressing table. Dressing table. Bedside table. Ok. Y aquí tenemos otro diseño de fan. 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 Fan, very good. Ok. Pillow. Pillow. Ok. Ok. Hot stand. Hot stand. Stand. Hot stand. Ok. Ironing board. Ironing board. Para planchar, ¿verdad? Para planchar el planchador. Ironing board. Ironing board. Ironing board. Ironing board. Ok. Mire acá. Table lamp. Table lamp. Lamp. Night stand. Eye stand. Night stand. Gerry stand. Mirror. 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 Sí, 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 sí. Ok, vamos a ver, este mueble es, perdón. Es un mollero, ok. No, este es, a veces ponen como un mueble al final de la cama para que usted se pueda sentar, acomodarse los zapatos, todo. Ok, vamos a ver, tenemos ya esto, ajá, sí, exacto. Parece un baúl, por eso preguntaba. Sí, sí, ese diseño tiene. ¿Tenemos ya la foto de esta imagen? Sí, sí. Yes, very good. Continuemos entonces. Yes, Manuel, are we ready? Yes? Yes. Ok, very good. Vamos entonces, yo creo que este sí se va a poder ver. Vamos a ver. Sí, ese sí, vamos a ver. Pot plant. Pot plant. Pot plant. Este es como maceta, ¿verdad? Pot plant. Pot plant. Light. 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 Cupboards. 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 Freeze. 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 O también podemos decir freezer. 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 Muy bien. Vamos a ver, mire. Microwave. Microwave. El nombre completo es Microwave Oven, pero solo decimos Microwave Oven. Vamos acá, seguimos. Mire que el cursor no quiere aparecer ahora. Tare, sink, fruit bowl, table, 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 table. brower ok floor washing machine washing machine ok cooker toaster 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 kettle 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 no es licuadora kettle es como la tetera como el depósito en el que usted pone a hervir el agua para hacerse un té o un café kettle kettle muy bien como una ollita pequeña ajá y veamos esto aquí tenemos tea towel tea towel tea towel tea towel muy bien tenemos ya la fotito yes ok muy bien porque ahora me los llevo con las tres vamos a practicar con las tres imágenes oh welcome listo ok muy bien vamos a formar grupos tres participantes lo que necesitamos lo que necesitamos es practicar el vocabulario de las tres imágenes para familiarizarnos ¿verdad? ¿verdad? ok ok i sent you the invitations click on join click on join click on join click on join thank you ok rosario carolina ruth jennifer please click on join Linda, Teodora, Ruth, please click on join. Carlos, ¿qué pasó? Ah, muy bien. Muy bien. Démosle aceptar la invitación. Gracias. Jennifer, señora Teodora, ¿encuentra la invitación? ¿Sí? En la pantalla le tiene que aparecer aceptar para que la mueva. No. ¿No le aparece? No. No me apareció. Preste atención a la pantalla, se la voy a volver a enviar, ¿ok? Vamos a ver acá. Ya se la envié de nuevo, ahí le tiene que aparecer y le da aceptar. Muy bien. Nadie. Ajá. Lo dije usted y lo repetimos nosotros. Uno, cada uno, vamos en horizontal. Ok. Bueno. Windshare. Windshare. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, perdón, se le ha tocado, perdón. ¿Cómo se pronuncia? ¿Está o estén? Estén. Estén. ¿Qué es? Stevie, estén. Sofá. Sofá. ¿Cómo se pronuncia? Sofá. 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 Perdón, es donde dije TV, estén, es como la mesita donde está la televisión. El televisión, sí, exactamente, eso es, exactamente. Es el mueble. TV, estén. Exacto, es el mueble para tener el televisor. Como el módulo. Sí, como el módulo, como el módulo. Bueno, cushion. Cushion, sí. Cushion. Telephone. Telephone. Television. 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 Speaker. Are we practicing? Ya estamos practicando. Ok, ok, ok. Entrable. 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 Speaker. Speaker. Television. Television. Telephone. 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 Tia set. Tia set. Fireplace. Fireplace. Remote. Remote. Fá. Fá. Table. Table. Carpet. 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 Floor lamp. En la última. En la otra foto, en la segunda. La última me la tomé, no la pude tomar. Ah, ok. Tenía. Recent... Table. Recent table, ajá. I don't need work. Televisión. Television. I don't need work. Television. Ajá. Night. Span. Table lamp. ¿Será esta? ¿No pusieron la última? ¿Será esta? ¿Será esta la que buscan? No, esta ya la... Esta sí la tengo, la última. La última, la última. La que había puesto, Príncipe. Ajá. Cabal es... Muy bien. Pero es que el teléfono ya no me agarra. Ah, ok. Ya no las puedo tomar. Bueno, pero si está en el grupo de WhatsApp, me parece que ya las compartieron. No, piense que yo eso le quería preguntar más tarde porque yo soy en el otro grupo de 9 a 10 porque yo estaba en el otro grupo antes. Ah, ok. Entiendo. Entonces, en el día ahorita no me he agregado. Entonces, ¿sabe qué? Cuando pueda, después de la clase me puede enviar un WhatsAppito solo a mí diciéndome que necesite el link para este horario. Con gusto se lo comparto. Ah, está bien. ¿Oye? Ahí está bien, gracias. Ok. También a mí, teacher, no me llega el WhatsApp. Con mucho gusto. Entonces, hagamos lo mismo. Ustedes ya tienen mi número, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Luis, ¿se lo tiene? No. Ahorita se lo envío, permítame. Ya. Y lo anota. Acá está. Ya. Lo anota, por favor. Y luego me envía un WhatsAppito. Espera, ya desapareció. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí. Ahorita. Ya. Ah, ahí sí. Ok. No, pero no lo lea porque estamos en YouTube. Y ya lo leí yo todo. Ah, sí. Todo lo pan. Todo lo pan a saber. Dios mío. Va, ya lo tiene, ¿verdad? Me escribe, por favor. Ok. Sí, sí. Seguimos practicando. Muy bien. Muchas gracias. Bye. Bye. Fan. Yes. Table lounge. Nice fan. Television. Television. Yes. Bed. Television. Dress. Dresser. 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 Pillow. 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 Hats. A clock. Perdón, clock. Ok. Hats. Hats. Stand. Hats. Dress. Dressing table. Dressing table. ¿Por qué solo esa tenemos? Sí. Vaya, veamos. No la he podido abrir ahí. Muy bien. Veamos nuevamente acá. Windshare. 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 TV stand. TV stand. TV stand. Sofa. Sofa. Ten. Televisión. Bookshelf. Bed. Glorice Valley. Pillow. Bedside table. Fan. Telephone. Night stand. Table lamp. Hopches. Balance arm lamp. Very good. Me lo voy a llevar. Disculpe la interrupción. Me lo llevo hoy. Yeah, we are coming back. Very good. You practice a lot. Yes. Very good. Nice. Very good. Very good. Let's continue. Let's continue then. Very good. Vamos a ver. Vamos a continuar. Mire, siguiente tema que tenemos en la plataforma de esta sección. El uso de... Vamos a ver acá. There is, there are. Vamos a ver. There is, there are. There is, there are. Muy bien. El significado, ahí hay. Eso es todo. Hay. Ahí hay. Ok. La diferencia. Recuerdan que ir lo usamos cuando es singular, ar cuando es plural. Quiere decir que cuando usamos singular, there is, nosotros vamos a usar a, an, y el objeto va en singular. Y cuando usamos there are, no tenemos el uso de a, an, y el objeto es en plural. Entonces, tenemos acá, mire, there is a boy, there is a book. Vamos a repetir. There is a boy. There is a boy. There is a book. A book. There is a book. A book. There is a book. There is an apple. There is an apple. 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 There is a car. There is a car. There is a car. There is a woman. There is a woman. Very good. Vamos a ver. Vamos a ver. a ver, everybody and repeat there is a book there is a book there is a book there is an apple there is an apple there is a car there is a car there is a woman there is a woman very good ahora vamos con el plural form there are two oranges there are three people there are three people there are five glasses there are five glasses five glasses muy bien a ver, hagamos en sintonía ahorita estamos en el plural no sé por qué todavía están con el carro vámonos para acá there are six women there are six women there are four girls there are four girls okay, vamos a repetir el plural de nuevo there are two oranges there are two oranges there are three people there are three people there are five glasses there are five glasses there are six women there are six women very good there are four girls there are four girls very good si usted se fija woman singular sí, eso es la pregunta ajá women plural lo que cambia es la e la a es un plural irregular no necesita ponerle s por ejemplo niños usted tiene child child no children es plural sin la s son plurales irregulares entonces there is a woman there are six women okay women yeah yo ahí okay dígame sí en referente a woman woman six women six women women six women women yes o sea a woman woman one woman one woman acá sí, yes en plural six women six women yes six women women yes good women ¿qué diferencia sí? woman solo por el six cambia automáticamente la palabra solo por la a es woman y aquí es una e women women sí ve la diferencia ¿verdad? yeah good very good okay are we okay yes yes I do okay picture yes I do yes yes okay nice let's continue okay y tenemos acá mire esto esta esta forma les aparece en la plataforma afirmative there is a rabbit in the hat ¿verdad? y luego el negativo el negativo se lo aplicamos al verbo to be there isn't a hamster in the cage okay ahora vamos con el plural there are five rabbits in the hut y el negativo there aren't five birds in the cage aquí lo importante es que la partícula negativa usted la agrega al verbo to be no necesita otro auxiliar ¿por qué? porque estamos trabajando con el verbo to be are we okay? yes yes okay did you take the picture? yes yes okay no 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 okay y la negativa yes ready yes okay great aquí está mire tenemos el resumen mire usamos there is there are to say that something exists or that something doesn't exist ahí hay o ahí no hay okay vamos entonces there is y tenemos un objeto en singular there is a book on the desk there are tenemos uno en plural there are books on the desk there is si este no es no es contable ¿verdad? there is some milk in the fridge y luego la negativa there isn't a pen on the table there aren't any pens here there isn't any juice in the fridge y para las preguntas lo único que hacemos mire es cambiar el orden el verbo to be pasa al inicio y todo lo demás sigue igual y usted le agrega signo de interrogación there is a cat on the chair is there a cat on the chair very good there are cats on the sofa question are there cats on the sofa beautiful yes very good ya ve bien facilito a ver picture please can you please take the picture yes no ready yes everybody yes yes no yes ok very good let's continue let's continue a ver me ayudan por favor number one airplane airplane ok déme la oración there is there is an airplane airplane very good there is an airplane yes very good nice okay number two we have here balloon ok there is there is a balloon there is a balloon very good yes very good a balloon ok number three we have let's say toys there are there are toys there are toys nice very good ok number four let's say that we have here a boat a boat there is a boat there is a boat there is a boat ok number five there are two cars there are two cars two cars very good if you quiere ser más específico there are two yellow cars two yellow cars nice toy 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 cars muy bien ok number six we have kite number six There is a kite. Very good. Did you say the picture? Yes. Kite. Kite se escribe. A ver, se la deletreo. K. Yes. I. 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 T. I. Kite. 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 There is a kite. Are we okay? Yes. There is a kite. 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 Thank you. Okay. You're welcome. Very good. Nice. Nice practice. Very good. Miren, hoy hemos cubierto dos temas. Los felicito. Trabajamos con furniture and appliances, vocabulary, y trabajamos con veris derar. Afirmativa, negativa y pregunta. De ustedes con todo. Los felicito. Muy bien. ¿Cuál es la tarea, señores? Cuéntenme. Continuar. Ingrid. Continuar. 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 Platform. Platform. In the world. Very important. Yes. Yes. Tenemos una pinky promise del señor Sestoni que mañana nos va a decir, ya terminé varias secciones, ¿verdad? Así es. Ok. Y yo creo que los demás compañeros también. Mañana nos van a tener unas gratas sorpresas. De avance en la plataforma. ¿Qué voy a iniciar? Les voy a pedir a todos que me ayuden. Ok. Ahí estamos atentos. Cuente con todos. Sí, gracias. Ok. Sí, para avanzar rápido y equipar a ustedes. Ajá. Muy bien. Muy bien. Y tengo dos personitas que me van a escribir para poderles enviar el link del grupo de WhatsApp. Así es que no se les olvide tan bien. Ok. Yo creo que soy una. Sí. Bueno, estamos entonces. Vamos a hacer una pausa en este momento. A nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual, por su participación activa de siempre, toda esa energía y toda esa dedicación. Y los espero el día de mañana. Ok. Sin falta. Se conectan sin falta. Y trabajamos en la plataforma. Es muy importante. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Have a good night.